Buenos días, amiguitos. Esta vez vamos a leer un libro que se llama Mis Personas Favoritas. This time we're going to read a book called My Favorite People. Let's begin. Mis Personas Favoritas. Mis Personas Favoritas. My Favorite People. He escrito e ilustrado por Jeremy Lee. Written and illustrated by Jeremy Lee. Esta es mi mamá. Esta es mi mamá. This is my mom. Esta es mi mamá. Mi mamá. He says, this is my mom. This is my mom. Este es mi papá. Este es mi papá. He says, este es mi papá. Mi papá. He plays, el juega, baseball con su papá. He plays baseball with his dad. Esta es mi hermana. Esta es mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. Esta es mi hermana. He says that. Él dice, esta es mi hermana. Este es mi hermano. He says, este es mi hermano. He could also say, este es mi hermanito. My little brother. Mi hermanito. Mi hermanito. My brother. Esta es mi abuela. Esta es mi abuela. He loves her. Esta es mi abuela. He says, la quiere mucho. La ama. La quiere mucho. He loves her. Este es mi abuelo. Este es mi abuelo. Este es mi abuelo. Esta es mi familia. He says, esta es mi familia. He could say, yo tengo un hermano. I have a brother. Y tengo una hermana. He could say that. I have a brother. And I have a sister. Tengo un hermano. Y tengo una hermana. We are. Somos. Una familia grande. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete personas en la familia. Esta es mi familia. Palabras clave. Keywords. Repeat after me, please. Repitan después de mí. La mamá. La mamá. El papá. La hermana. El hermano. El hermano. La abuela. El abuelo. You could also say it with more affection and say, la abuelita. Grandma. Abuelita. Abuelita. El abuelito. That's with love. With affection. La familia. La familia. La familia.